Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a hablar sobre cómo sincronizar la plataforma de TrustWallet, nuestra billetera de TrustWallet dentro de la plataforma de Metamask, billetera de Metamask. Lo que vamos a hacer básicamente para que vosotros lo entendáis, es que el Metamask nos aparezca la billetera de TrustWallet con sus cripto activos, para que nosotros podamos comerciar con ellos dentro de Metamask de una manera muy fácil y sencilla. En este video tutorial simplemente tendréis que entender lo que estamos haciendo, vais a ver que es muy sencillo, pero lo importante es entenderlo para poder ejecutarlo y hacerlo por nuestra cuenta en futuras ocasiones, si a nosotros nos apetece. Dicho esto, no te entretengo mucho más, ¡vamos con la intro toda leche, que comenzamos! Bien Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y se me ha olvidado decirte que antes de comenzar, bueno, pues si tienes alguna duda, puedes preguntarnos en Twitter o en Instagram, en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, y básicamente puedes preguntarnos lo que tú quieras, tanto en Twitter o en los comentarios de YouTube, suscríbete al final si te ha servido, y puedes seguirnos también en las redes sociales para pertenecer a la comunidad, porque yo creo que te va a merecer la pena. Dicho esto, vamos con el video, inmediatamente. Bien Tigres, pues ya estamos en el celular, y como mi fondo de pantea te sugiere, suscríbete al final del video si te ha servido. Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es saber las doce palabras de nuestra plataforma de TrustWallet, si no te la sabes, es muy simple, te tienes que ir a la plataforma de TrustWallet, y una vez estamos en TrustWallet, lo que tenemos que hacer es dentro de la parte de configuración, como estáis viendo, donde estoy yo, de vas a billetera principal, le das a información, y ahí le das a mostrar frase secreta. Es muy importante, porque luego esta frase secreta es la que vamos a utilizar para importar nuestra billetera. Como estáis viendo, yo en la billetera tengo Tether USD, y tengo BNB Smart Chain, es decir, yo en este caso tengo en esta billetera, ¿vale? Bueno, pues toda esta cantidad de USDT dentro de la BSC, o de la B20 en este caso, ¿vale? Que es la de la Binance Smart Chain. Lo que vamos a hacer a continuación, una vez tenemos la frase de doce palabras, vamos a irnos a la plataforma de Metamask, y como, bueno, pues estáis observando, nosotros no nos estamos logueados todavía. Vamos a loguearnos, y para eso lo que vamos a hacer es darle a importar billetera. Vamos a darle a empezar, y aquí dice, importar con la frase secreta. Te puedes crear una nueva, pero en este caso vamos a importar la de TrustWallet. Vamos a ingresar aquí la frase secreta de recuperación, vamos a elegir una nueva contraseña, y evidentemente esto lo vamos a censurar por privacidad, así que nos vemos en el siguiente paso. Una vez la hemos introducido, le damos a importar. Y dice, felicitaciones, protegió correctamente la cartera, vamos a darle a hecho, y como estáis viendo, bueno, ya estamos dentro de nuestra cuenta. En este caso, vamos a darle a cartera, y vemos que aquí nos aparecen unas blockchains en cuestión. En este caso, vamos a darle a network, y vamos a añadir la BSC, que en este caso aparece aquí, BNB Smart Chain. Vamos a darle a add, o a añadir, ¿vale? Se te añade automáticamente, vamos a probarle, vamos a darle a cerrar, vámonos para atrás, y ahora vamos a elegir aquí la BNB Smart Chain. Vamos a darle a listo, hemos cambiado, y como veis, nos aparece el BNB que nosotros teníamos en TrustWallet. Y abajo del BNB nos pone un nuevo token ha sido encontrado en esta cuenta. Vamos a darle, y vemos que tiene USDT, que nos lo detecta también. Vamos a importarlo también, en este caso, el token, y ya lo tenemos. Vemos que los fondos que tenemos en TrustWallet, los tenemos también en Metamask. Y de esta manera, vamos a recordarnos nuestra carita, que nos deja desbloquearlo. Bueno, pues ya tenemos nuestro capital dentro de Metamask. Si te ha servido el vídeo, dale un mega like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí ahora de los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!